La Asociación Encuadra ha organizado una exposición fotográfica en distintos locales de nuestra ciudad, la que se muestra en instantáneas de Nuestra Reina y Damas 2011, el cartel de los festejos de este año, y además se hace un recorrido por las mejores imágenes de las fiestas pasadas. Una idea que la Asociación presentó a la Concejalía de Festejos, que dio el visto bueno, ya que de esta manera las fotografías pueden llegar a todo el público. En estos últimos años la Concejalía de Juventud nos ha encargado de hacer las fotografías de la Reina y las Damas, y otros años se ha hecho una exposición de fotos seleccionadas en el bar El Boulevard. Pero este año, a raíz de que hicimos la Asociación Encuadra, organizó la primera foto de nuestra Encuadra, con fotografías de los socios, de distintos temas, de aranda, paisajes, naturaleza, macros, pues le pareció bien la idea a la Concejalía de Juventud, entonces nos encargó que estas fotos, en vez de hacerse en una exposición, hiciésemos una foto en muestra en cuadra, como la que hicimos, y repartirlo por distintos bares de aranda, para que tuvieran acceso a todas las fotografías más gente. Una quincena de bares y restaurantes acogen esta muestra, que se inauguró el pasado 19 de agosto, y permanecerá abierta al público hasta el 20 de septiembre.